Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en este jueves 6 de febrero del año 2020. Estamos aquí con la imagen de fondo de la primera lectura del libro de los Reyes, que continuamos en la meditación de estos días. Y en esta revelación encontramos el diálogo que tiene David con su hijo Salomón. Y David le aconseja a su hijo Salomón, ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias. Así que realmente el consejo de David para Salomón es muy bueno. Ojalá que todos los padres de familia pudieran tener también ese criterio para darle a su hijo el mayor tesoro. A veces los papás piensan que el mayor tesoro es tener una educación. Pero el mayor tesoro, mis hermanos, es tener a Dios y obedecerle sus mandamientos. Ten el valor y sé hombre, le dice David a su hijo Salomón. Guarda, cumple lo que Dios manda. Dice, y observa sus caminos. Observa sus preceptos, órdenes, instrucciones y sentencias, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. El Señor cumplirá así la promesa que hizo para con Él. Pero ojo que el secreto, ¿cuál es? Que usted cumpla, que yo también cumpla lo que el Señor lo ha indicado en la palabra de vida. Pues que Jesús, el Señor, que nos ha regalado la vida, nos conceda la gracia de escuchar el consejo de David, de poder obedecerle a Dios, de entender que los consejos de Dios son los que necesitamos para tener una vida nueva, una vida diferente, una vida que se traduce en una conversión nueva, una conversión permanente. Escucha, escucha y obedece los preceptos que el Señor tu Dios te ha dado para que lo guardes y así entonces puedas cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pues que el Señor dé esta gracia de poder cumplir la voluntad de Dios, de entender que sus palabras son palabras de vida, porque aquel que murió en la cruz es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nosotros también podamos entonces poner por obra las indicaciones del Señor. Solo así podremos decir entonces, con el salmista, tú eres Señor del universo, bendito eres Señor, porque haces las cosas grandes para la gloria de Dios. Con el Evangelio se nos cuenta que el Señor llamó a los doce y los mandó de dos en dos. Los llama para enviarlos, que no podamos perder tampoco ese punto de vista. Dios también los llama para ser enviados. Y aquí nos mandó a que habláramos del amor de Dios, a que demos testimonio de nuestra vida como creyentes. María, la Madre pura por excelencia, nuestra Patrona, ella, la Siempre Virgen María, nos dé la gracia de ir a dar razón del amor de Dios en nosotros y de lo que Él sigue haciendo en nuestra vida. Y que podamos entonces cantar, mira lo que hizo en mí. Él me levantó y Él me liberó. Que la Madre de Dios interceda por nosotros, que su Hijo amado nos dé la gracia de saber hacer la voluntad de Dios siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartan este video en sus redes sociales. Espero sus comentarios. Suscríbanse a este canal y actívense en la campanita. Actívense para que les puedan llegar los mensajes cada vez que se sube un nuevo video. Bendecido día para todos.